Última hora América. Venezolanos llenan a Estados Unidos. El éxodo más grande de la historia huye de la miseria y la hambruna, que está dejando los últimos gobiernos dictatoriales y comunistas. Amigos, los venezolanos son el grupo hispano que más rápido crece en Estados Unidos, según un estudio de Pew Research. En sólo una década, su población se multiplicó por casi tres, pasando de 240.000 a 640.000 ciudadanos. Este aumento supera con creces al de otros grupos de origen hispano, como los dominicanos y los guatemaltecos, que crecieron un 60% cada uno. Pero, ¿qué los empuja a abandonar su país natal y buscar refugio en la tierra del tío Sam? La respuesta es simple, la delincuencia, la crisis humanitaria y la dictadura que azotan a Venezuela desde hace años. Según un informe de un Venezuela recogido por Human Rights Watch, la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos y hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer. Por otro lado, la falta de acceso a servicios básicos profundiza la crisis humanitaria. El acceso al agua potable y al saneamiento se redujo de 2021 a 2022, según informó un Venezuela, y expuso a cerca de 4,4 millones de personas a una necesidad acuciante de agua potable y a 1,3 millones a una necesidad urgente de servicios sanitarios básicos. Además, el régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, abrió una investigación sobre estos hechos. Ante este panorama desolador amigos, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país, siendo el grupo de refugiados más grande del mundo. Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades para rehacer sus vidas en otros lugares. Mientras que algunos países vecinos han acogido a los ciudadanos venezolanos, miles han quedado varados en condiciones inadecuadas o sin posibilidad de obtener el estatus de refugiados u otro tipo de protección legal debido a que no existe una estrategia regional coordinada. Esto los ha obligado a dirigirse al norte, enfrentando una situación grave de fastidio hacia ellos, como si fueran una plaga. No olvidemos que pese a todo, también son seres humanos, con familias y que también son hijos de Dios. Ahora bien, el camino hacia Estados Unidos no es fácil. Las nuevas restricciones de visados han impedido que los venezolanos tomaran vuelos a México y países de América Central, aumentando de forma significativa el número de personas que atraviesan el peligroso camino selvático del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Más de 107 mil venezolanos cruzaron el Tapón entre enero y septiembre, en comparación con cerca de 1.500 durante 2021. Estos se enfrentan a abusos aberrantes, incluyendo agresión a la intimidad, agresión, robo y secuestro por parte de grupos armados ilegales que controlan la zona. Y es aquí donde nos preguntamos. ¿Qué hará el gobierno de Joe Biden ante esta situación? ¿Podrá Estados Unidos absorber esta oleada migratoria sin precedentes? ¿Qué futuro les espera a los venezolanos que han dejado atrás su país? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante este fenómeno social que no tiene indicios de detenerse. Pero tú cuéntame. ¿Qué opinas? Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.